Si tuviera que escoger de mi mamá o de mi papá, ¿cuál escogería ella? Si tuviera que escoger, yo escogería... Hola chicos, bienvenidos a otro video, regresamos de nuevo. Hoy vamos a hacer... ¿Dónde está la energía? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, chicos. Hola. ¿Dónde está la energía? Bienvenidos, vamos a hacer otro Q&A, porque el otro Q&A les gustó y nos dijeron que querían otro Q&A. Y aquí estamos, chicos. Parte 2, vamos a contestar las preguntas. Entonces, no se les olvide de suscribirse, suscríbanse y hay que comenzar este video. ¡Let's go! ¡Boom! Ok, primera pregunta es de OsoTelo10. Y él preguntó de que te gusta el fútbol, ¿a qué equipo mexicano le vas? Bueno, pues a mí yo no veo el fútbol, el que ve el fútbol son ellos. Entonces, ¿cuál equipo les gusta? Yo me gusta el fútbol y mi equipo favorito es el UNAM, el Pumas. ¿El Pumas? Yo le voy al Morelia, obvio. ¿Morelia? Sí. Sí, pues a mis padres sí les gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Pero me gusta todo ver los juegos de cualquier equipo. ¿Pero tú realmente nunca jugaste fútbol, ¿verdad? No. ¿Tú sí era? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Ni cuando estabas en la escuela? Antes. En la escuela jugué al básquetbol. Oh, ok. Y yo mi deporte favorito, pues, ser karate. ¿Karate? Ok. No, yo soy karateka desde que no nací. ¿A poco así? A huevo. ¿Eres Jackie Chan? No, yo no enseñé a pelear a ese güey. ¿Sabes? Next question. Alright, la segunda pregunta. Comes from Gerardo Perez underscore 10. Y la pregunta es, what made you start doing TikToks and YouTube? Entonces, la pregunta es de que como de hacer videos en TikTok y YouTube. Pues, pues, qué bien. Pues, empezar a enfadarnos a nosotros, güey. Ahí empezó con TikTok. Traviesas. De tus chingadas travesuras, güey. Lo que me hizo empezar fue esto. ¡Hajaja, huevos! Pues, quise tratar algo diferente, algo nuevo y, pues, generar diferentes ganancias, ¿verdad? Es un pinche pasatiempo que no tiene que ser este güey y más que estar chingando con uno. En sus tiempos libres nomás nos está molestando. Por eso yo prefiero andar en la calle. Next question. Ahí va. Esta pregunta es de yourboy underscore Isaac underscore. Y él preguntó, what's your favorite candy? Entonces, ¿qué es su dulce favorito? El mío es el mazapal. El mazapal, el tuyo. ¿Y tu favorito dulce? El dulce favorito. Las barritas. Las barritas de fresa. Las barritas de fresa. O como estas, ¿verdad? No, son galletas. Pero también estos. No, esos son favoritos. Chocoroles. Ya. Pues, el mío son chocolates. Mi favorito dulce, cualquier cosa de chocolate. Fáquen. Pues, sí, también para mí es a los chocolates, pero más el mazapal siempre me ha gustado mucho. Pero el mazapal como empalaga, machín. ¿Cómo te gusta el mazapal? Pues, sí, eso nomás. Pues, me gusta. Es probeta, güey, no jarteta, güey. Es nomás probeta. No sé quién, no sé qué significa eso. Porque nomás es una prueba, güey. Sí, pero una prueba. Ustedes comen como un paquete entero. ¿Qué es lo que tiene? Es un soñón. Bueno, pues, pero él está diciendo que se empalaga el güey. Oye, empalado con uno. Ustedes sí se tragan con una caja entera en la noche. ¿Y qué tiene, pues? All right, next question. All right, esta pregunta viene de Careless5. Y la pregunta es, are your parents from Sinaloa? Que si mis padres son de Sinaloa, ¿son de Sinaloa? No, no, no somos de Sinaloa. Y entonces, ¿de dónde son? Somos de Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. Sí, Morelia. México. Ya extrañan su país. ¿Ya extrañan? Sí. Ah, güey, güey. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Pues porque hay carecidas. La familia, hay una ciencia. Los hermanos, las hermanas, los sobrinos. El puro parrio. El puro parrio. Padre, mi hermana. Pues sí, toda la familia. Toda la familia. Sí, aquí. Pues toda la familia está en México y allá, pues, cuando vamos de vacaciones, pues se la pasa chido. Ah, güey, güey. Pero para contestar la pregunta, son de Morelia, Michoacán. ¡Pura borrachera! ¿Verdad, Rapita? Mucho borrachera, ya. Next question. Esta pregunta es de Giovanni underscore 714. Y él preguntó, what's your favorite Mexican song? La canción favorita mexicana. ¿Cuál es la tuya? A mí me gusta de tríos. ¿Cómo va la canción? Son música con guitarra. ¿De guitarra? Pero no, ¿te sabes una canción? Pues, todas las de tríos. Pues, ¿te sabes una? ¿Te sabes de una? Pues, es que son muchas. Sí. Pero no puedes decir una. No. ¿Tu canción favorita? Es que son de tríos. Me gustan de todas. De los panchos. De, ¿quién más? Son puros tríos. Pues, son tus gustos, no los míos. Ya, Madis. ¡Uy! Pues, sí. Pues, tú debes de saber mis gustos. Mi gusto es. Ok, pero, pues, son tus favoritas de esas. Ok, ¿y las tuyas? A mí también me gustan de todas. Oh, pero escoge una. Si pudieras escoger, de Marcantón y Solís y La Venia Bendita. A ver, ¿cómo va? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. ¡Uy! All right. Y la mía es la de... ¿Cómo va? Hoy se cazó el huitlacoche. Esa es la que está perrona ahorita, es la que me gustó. All right, next question. Y esta pregunta viene de... Chris Venegas underscore uno dos uno tres. Y él preguntó, ¿Un día visitaríamos a Chicago? Claro. Sí. Un día no muy lejano, probable. Sí. Sí, en Chicago se ve como un lugar chido. A mí sí me gustaría ir. Otro lugar nuevo, sí. Entonces, la pregunta, la contestación es sí. Si me pagas el viaje, sí voy. ¿Eh? Si me pagas el viaje. Pues arrequillo. ¿Estás pesado, compadre? Tú mejor pagarlo. Ya huevos. Sin comentarios. All right, so this question is from Rodo Bravo 24. Y es para mí. And he asks, ¿Ass o tits? Ass. All right, next question. Oh, okay. Tapes and tapes and tapes and tapes and tapes and... Uh-oh. Yeah, I don't know much for me, bro. Próxima pregunta. Esta próxima pregunta es de... JoseLeon.Estrada. Estrada, mira. Mismo apellido que tuyo. Pariente. Mi mamá también se llama Estrada, ¿verdad? Se apellida, güey. Se apellida Estrada, es lo que dije, es lo que dije. Dije, se llama, güey. Mejor limpiate los oídos, Juan Gómez. De mi madre, soy Estrada. Okay. Y él preguntó, ¿cuándo va a cantar más canciones, Don Gómez? Yo quiero más canciones. Que quieren más canciones, ¿cuánto vas a cantar otra vez? ¿Cuándo? Él canta siempre. Mira. Siempre, pero... Cántate una right now. A ver, una right now. A ver, bendita, bendita. Sí, sí. Right now. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Y apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. ¡Bien! 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 Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos. ¡Bien! 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 Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Bravo! ¡Bravo! esa es su canción la que pidió next question next question esta pregunta es de the only Mary ah so that's yeah and the question is why is your dad always so grumpy dice que porque eres bien corajudo no es que me hace enojar este wey pues estamos tranquilos y viene a chingar la madre siempre como un muy bueno papá tu eres tú eres bien alegre ¿verdad? eres alegre le cae la alegría por todo el cuerpo eres bien enojar es un padre feliz la neta nomas se actúa corajudo no si es enojar así soy y qué next question a ver esta pregunta es de edgar.guzman.739 y el preguntó what's your dad's favorite type of sombrero que es tu mi sombrero favorito es la tejana la tejana es la que siempre te pones es una tejana negra oh la que sale en los videos ¿verdad? una negra sí y esa donde la agarraste esa me la ordenó mi hija ¿o la ordenó? sí oh pues y tengo dos y la chaparra me compró una hora que fuimos a Morelia oh sí esa es la que traes de México ¿verdad? sí ok pues qué chido qué chido muchas gorras y muchos vinis también tiene ya no ya nomás quedan tres preguntas entonces ahí va las últimas tres preguntas excuse me excuse me esta pregunta es TheKing underscore Junior underscore Cruz y él preguntó does your dad actually have a ponytail pues mira le vamos a decir la verdad todo este tiempo la cola me apaga es de mentiras ¿adamá? oh ya huevos es de verdad es falsa es falsa entonces nomás se la pone se la pone cuando como hacemos videos oh ya huevos es falsa es falsa mira pa que vean es falsa mira es mi pelo no no es cierto es de verdad es su pelo es mi pelo es su pelo de verdad es su cabello ya vieron no es de mentiras sorry por el jalón ahí va y esta siguiente es de btx underscore zoom zen btx underscore zoom zen zoom zen ahora que lo dije bien y preguntó what's your favorite video game pues yo no juego juegos yo realmente nunca juego juegos ustedes si yo tampoco ni cuando eran chicos no tampoco yo jugaba nomás el pacman pacman oh ya y tú yo no no y tampoco realmente nadie aquí más que pues christian ok y la última pregunta viene de asleep underscore n punto a y la pregunta es if you had to choose your mom or your dad who would you choose si tuviera que escoger de mi mamá o de mi papá tu cual escogiría si tuviera que escoger yo escogería pues a su mamá porque es la que le cambia el pañal obvio o mejor mira comenten con lo que ustedes han visto comenten quien ustedes preferían como tener como padre o madre a quien comenten quien si quisiera que mi mamá fuera su mamá o mi papá su papá ¿quieren el corajudo o la chaparro? yo aún quiero dice el gabacho pues si no si pues ya se acabó el video ya mira ya tenemos todas las preguntas ya se acabó siguen preguntando si quieren más si quieren más que sigan el video y si gustan que gomitos canten una canción pues también aquí de su ronco pecho tenemos que hacer un music video ¿verdad? ya voy a comprar mis instrumentos porque voy a hacer la competencia con un acordeón güeyes ¿un acordeón? no voy un acordeón no yo voy a hacer una guitarra ok guys pues ya se acabó ya contestamos todas las preguntas que teníamos gracias saludos por esas preguntas suscríbanse suscríbanse dale like al video si les gustó y comenten que más quieren ver y si también tienen más preguntas si tienen más preguntas háganoslo saber aquí estamos para contestar aquí estamos entonces no se les olvide de suscribir nos veremos para la próxima y síganos en Instagram síganos en TikTok cuídense y peace bye 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 pero tiene que tapar la cámara bye no la cámara está acá otra vez boom boom bienvenidos a nuestro canal a los que están inscritos si no están inscritos inscribanse y síganos vamos a hacer la entrevista de Don Gomito aquí presente no eso fue bueno no estaba listo para eso eso fue bueno yo tenía que me irme aquí viene mini Wabuz oh yeah guaybúz como o ya guaybúz guaybúz y luego aquí está Xitlali ¡Suscríbete al canal!